A esta hora, GS Noticias, Actualidad Informativa, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el Departamento de Córdoba en las últimas horas. Viernes Chiquito, jueves 26 de marzo año 2015, originando desde los estudios de Montería Radio 38 grados, Master Central, Robin Ramos, en Radio Pancenú, el comandante Jamelara Romero, la compañía periodística de Humberto Negrete Peña, en las calles de la ciudad de Montería, nuestro reportero judicial, Barneive Rocal, aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, Actualidad Informativa, escúchenos en Radio Pancenú, con Gustavo Santiago. Este es un mensaje de no te lo puedo creer. Gobernador del Departamento de Córdoba, Alejandro León Muscus, reveló que en el Departamento de Córdoba se construyeron tres subestaciones de servicio eléctrico y la empresa eléctrica de Caribe no las ha querido asumir. Ante esa situación, que lleva ya prácticamente seis meses implorándole a la empresa española que le reciba las tres importantes obras que además realizó el propio gobierno nacional, el propio gobernador del Departamento de Córdoba aseguró que esa es la causa por la cual en municipios como Moñitos no hay servicio de agua potable en algunas horas del día porque el voltaje de la luz no le colabora. El gobernador del Departamento de Córdoba ha dicho que frente a esa situación se necesita, por obvias razones, una urgente intervención por parte de la misma Superintendencia Nacional de Servicios Públicos a la que le pidió que efectivamente tomara cartas en el asunto pero todavía no hay absolutamente nada. Sin embargo, dijo que en la más reciente reunión y después de seis meses de estar rogándole, directivas regionales de la empresa eléctrica Caribe aseguraron que van a recibir una de las tres, una en el municipio de Moñitos, otra en el municipio de Momil y otra en el municipio de San Carlos. El gobernador del Departamento de Córdoba ha dicho que esta situación es preocupante si se tiene en cuenta que bajo esa circunstancia no hay absolutamente nada definido con la empresa de energía del Departamento de Córdoba, en este caso de Electric Caribe. Aseguró que es inaudito que se hagan semejante obra para garantizar un mejor servicio y que la empresa no la reciba. Hace más de seis meses de estar peleando con ellos para que nos reciban esto. Básicamente yo no he entendido, por eso después ya de poner quejas en la Procuraduría o en las entidades respectivas, en la superintendencia, pero sabemos que al final nada de eso pasa. Incluso me hicieron firmar un compromiso de que si había algún problema con las servidumbres, yo respondería, yo le dije ya no podemos perder la inversión aquí de estas subestaciones, incluso habían inconvenientes con las podas, que son algo tonto, pero las podas es para que los cables podan los árboles y ya lo han podado tres veces. Yo le dije, pero si no me lo recibe, pues me va a tocar podarlo 20 veces. Eso crece, aquí en la naturaleza tenemos una bendición en ese sentido, pero yo sí les he manifestado a ellos con toda la determinación que estas obras, además de servirles a los cordobeses, les sirven a ellos. Si no vienen prestando un buen servicio, no hay calidad, ni sostenibilidad, ni credibilidad en el sistema. Esto redunda en beneficio no solo de los usuarios, sino también de la empresa misma. Y no entendemos por qué a veces la falta de diligencia para poder culminar. Ya hicimos unos compromisos, esperamos que nos los cumplan, estaremos atentos también para que a través de estos micrófonos podamos hacerle el seguimiento en las fechas puntuales a estos compromisos que ha hecho Electricaribe con nosotros. El gobernador del departamento de Córdoba, Alejandro León Musco, preocupado por esta situación, ha señalado que al mes de abril quedaron a recibir la primera y vamos a tratar de hacerle seguimiento a esta situación. Es inaudito que la empresa Electricaribe lleven seis meses y ahora no quieran recibirle a sus estaciones. Algunos dicen, no, que es que es más rentable, porque es que no reciben lo que... Pero si ellos tienen un servicio de energía, que bien que abusan de la misma autoridad, entre comillas, que tienen para multar, para sancionar y quitar el servicio, ¿cuál es el problema? Ahora, una persona o una empresa que preste un buen servicio tiene la obligación de recibir su pago. Si lo prestó mal, ¿cómo voy a recibir yo el pago? ¿O que acaso creen que la gente del municipio de Moñito que en las noches con el foco que no es amarillo, sino anaranjado, tiene la voluntad de pagar? ¿O es que acaso creen que el municipio de Moñito, cuando tienen que condicionar la prestación del servicio de agua potable porque no hay un voltaje, tiene la voluntad de pagar? Presten un buen servicio, de tanto de lo que hablan y de lo que se van a gloria, los españoles. Esa es la actitud déspota de una empresa que no quiere que absolutamente nada funcione en el departamento de Córdoba. Todo para ello y el usuario que sea. 6 de la mañana, 2 minutos. Cambiemos de tema. Voy con Barney Berrocal en nuestro primer tiempo en este reporte judicial. Ya está en las calles de la ciudad y hay varios hechos que involucran a niños, a menores de edad, en diferentes circunstancias, accidentes caseros y además accidentes de tránsito. También hay un caso muy particular, Barney, el de un niño que falleció en las últimas horas en el municipio de Planeta Rica al desplomarse una casa vieja, abandonada, en la que se encontraba es un menor de 3 años de edad. Barney Berrocal, buenos días. Todos, buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Pancenú y de la emisora virtual Montería Radio 38 Bravo. Ayer fue una tarde trágica para la niñez en el departamento de Córdoba. El primer caso ocurrió en el municipio de Planeta Rica, exactamente en el corregimiento de Campobey. Ahí en ese lugar, un menor de 3 años aprovechó el descuido de la mamá y entró a una casa abandonada, la cual se desplomó en el instante en que él se encontraba sentado dentro del lugar. Por razones de que se trata de un niño de tan solo 3 años, emitimos su nombre, pero el caso Gustavo es lamentable. El menor quedó con graves heridas y fue trasladado al Hospital San Nicolás de Planeta Rica, pero llegó sin signos vitales. Otro caso ocurrió en el municipio de Montería, un aparatoso accidente en la calle 29, con carrera 15, frente al sitio ubicado como el Bocado de Rey. Allí un furgón que frenó de repente, fue chocado por un motociclista, quien llevaba como parrillero a una mujer y a un niño también de tan solo 10 años de edad, quien resultó inconsciente en el sitio de lecho y fue trasladado a una clínica de Montería, donde se recupera afortunadamente de las heridas sufridas. Otros casos que reportamos, fue también en Montería, en el barrio La Granja, un menor también de 10 años, se cayó de un palo de mango en el parque Confacor, que se encuentra precisamente al frente del colegio, que lleva el mismo nombre. En ese lugar, el menor estaba con otros alcanzando mango y se cayó de una rama bastante alta, sufrió lesiones en los brazos y en las piernas. El último caso que reportamos, Gustavo, tiene que ver con el accidente de dos menores de 14 y 16 años en el municipio de Planeta Rica. Quienes iban en una motocicleta Cripton Blanca a alta velocidad, se salieron en una curva y resultaron chocados contra un árbol que estaba a la orilla de la carretera. El menor de 14 años resultó con graves lesiones en la cabeza. Hasta ayer todavía en las horas de la tarde estaba inconsciente, no había reaccionado. Los médicos temen lo peor, puesto que presenta un trauma bastante severo en la cabeza de Gustavo. Esa es la desafortunada noticia que tiene que ver con menores de edad. Ayer en las horas de la tarde y durante el día en el departamento de Córdoba. Gracias, Barnay, son las seis de la mañana, seis minutos, está al aire, GS Noticias. Los Ríos son un patrimonio de las ciudades. Primer River City Global Forum, del 16 al 18 de abril. Cubrimiento especial de Montería Radio 38 grados, del primer foro global de Ciudades con Río. Para más información, ingresa a la cuenta en Twitter como River City Forum y a través de Facebook como River City Global Forum. Primer foro global de Ciudades con Río. Ahora son las seis de la mañana, siete minutos. En un 80% bajará el cobro del servicio de gas natural que pagan los habitantes del municipio de San Bernardo del Viento. Luego que el gobierno departamental, la alcaldía de esa municipalidad y la empresa Surtigas firmarán un convenio en donde los entes territoriales van a subsidiar los costos que acarrean las conexiones internas para la prestación del servicio de energía. El anuncio lo hizo desde el municipio de San Bernardo del Viento el gobernador del departamento de Córdoba. Y hemos logrado buscar una herramienta jurídica que nos permita decirle a todos los habitantes del Viento que le podemos contribuir o ayudar para bajar esas tarifas. Nosotros ya disponemos de unos recursos al igual que el municipio y esperamos en el mes de abril encontrar esa forma jurídica que nos permita pagar esas deudas que tienen los habitantes de San Bernardo para con con la empresa Surtigas por concepto de la conexión que ha sido diferida en cuotas en su momento de la instalación del gas y que se viene reflejando en facturas de 50, 60, 60 mil pesos mensuales inclusive en algunos más y que por supuesto afecta la economía de muchos de los hogares. El gobernador del departamento de Córdoba junto con el alcalde del municipio de San Bernardo del Viento Luis Francisco López dijeron que ya están asegurados prácticamente los recursos para poder atender este importante convenio que se firmará con la empresa Surtigas y de esa manera castigar las facturas que se puedan ver reflejadas en los habitantes a través de las denominadas conexiones en el momento en que se instale el servicio de gas natural en esta población costera del departamento de Córdoba. Seis de la mañana nueve minutos fue asesinada una persona dicen que fue deportista de las narices chatas en el municipio de Lorica información que tiene Barneve Rocal. También reportamos Gustavo el asesinato ayer hasta las 11 de la mañana de Julio Alberto Doria Pico alias el Tata quien fue asesinado en un establecimiento público del municipio de Lorica esta persona había sido capturada en el 20 de febrero del año 2013 también en Lorica por el delito de tráfico de estupefacientes el Tata llegó al lugar a cumplir una cita lo que dicen las personas que estaban allí presentes en el sitio llegó a cumplir una cita en el sitio de razón social África Diva pero al llegar los sujetos que lo estaban esperando le comenzaron a disparar esta persona trató de correr pero fue alcanzada por las balas sobre la víctima además de que había sido capturada se sabe que era una persona que se dedicaba a la venta de artículos deportivos en el municipio de Lorica que antes en su juventud había sido un prospecto del deporte en el departamento de Córdoba pero que debido a que tal vez no recibió apoyo o que vio su camino hacia las cosas mala terminó invuelto en la venta de alucinó preliminarmente lo que dicen las autoridades pero extraoficialmente es que el Tata habría tratado de armar un negocio aparte de venta ilegal de droga y terminó ajusticiado por sus mismos patrones gracias barna y son las 6 de la mañana 10 minutos el director regional del instituto colombiano de bienestar familia Luis Berbel dijo que junto con la seccional de Antioquia empezaron las investigaciones que permitan determinar si hubo una responsabilidad en la cadena de salud en la que fue atendida una menor de 15 años en el municipio de Caucasia Antioquia que falleció cuando llegó al hospital San Jerónimo de la capital del departamento asegura el director del ICBF que fueron vulnerados algunos de sus derechos y que por eso hay una investigación conjunta de ambas regionales en articulación con la regional Antioquia ya iniciamos las investigaciones de rigor para darle a los medios de comunicación cuáles fueron las causas de este lamentable hecho nosotros como regional bienestar familiar Córdoba lamentamos mucho este hecho y lo sentimos como si fuera propio lo que sí estamos haciendo es que uno de los programas banderas de nuestra directora nacional la autora Cristina Plaza es la prevención del embarazo adolescente con el propósito de que no se presenten más estos lamentables hechos en ninguna parte del país el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Luis Berbel son las 6 de la mañana 11 minutos vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más información los ríos son un patrimonio de las ciudades primer river city global forum del 16 al 18 de abril cubrimiento especial de montería radio 38 grados del primer foro global de ciudades con río para más información ingresa a la cuenta en twitter como river city forum y a través de facebook como river city global forum primer foro global de ciudades con río las noticias de montería córdoba y el mundo en montería radio 38 grados larazon.com.co es sinónimo de credibilidad objetividad e inmediatez síguenos en twitter en arroba la razón y estarás siempre informado que tal soy toño sánchez júnior y estaré de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por radio pancenú con mi programa periodismo actual toda la actualidad de montería córdoba y la región la encuentras en el diario digital la razón punto com punto com siempre informado soy toño sánchez júnior y he regresado estaré de lunes a viernes con periodismo actual de 6 y 30 a 7 am por radio pancenú no importa que me critiquen seguimos adelante música y noticias en montería radio 38 grados los ríos son un patrimonio de las ciudades primer river city global forum del 16 al 18 de abril montería radio 38 grados estará con todo el cubrimiento del primer foro global de ciudades con río para más información ingresa a la cuenta en twitter como river city forum o a través de facebook como river city global forum 6 de la mañana 14 minutos estamos al aire en el servicio informativo gs noticias por montería radio 38 grados tu emisora digital y por radio pancenú para todo el departamento de córdoba y oído esta información ya fueron definidos los precios de alimentos que rigen de forma oficial para el municipio de montería y para las personas que existen a las diferentes plazas de mercado para atender los casos muy puntuales en lo que corresponde a las compras que se hacen en época de semana santa hubo una reunión entre las autoridades municipales la liga de consumidores para determinar precios en especial del tema del bagre el bagre pintado en fin los artículos y los comestibles que para esta época son de mayor compra por parte y oferta por parte de los mismos usuarios en la ciudad de montería información en detalle que tiene nuestro reportero humberto negrete muy buenos días buenos días gustavo efectivamente en una reunión sostenida entre representantes de los graneros mayoristas supertiendas en montería y las principales autoridades se definieron los precios de mayor consumo para la semana santa pero dialogamos con el representante de la liga de consumidores en Córdoba Joaquín Soto Guzmán quien explica que fue lo que se acordó en esta importante reunión bueno se fijaron a un espacio de mayor de mayor consumo en Córdoba en la cuesta caribe el problema del arroz la azúcar el café y otros artículos que son de fundamental importancia en esta semana estos días de semana mayor y semana santa entonces esperemos de que en horas de la mañana el señor alcalde digamos firme el decreto porque se quedó para una serie de consultas lo que si se determinó allí es que por ejemplo el pescado en el caso del bagre se quedó estipulado que quiero el bagre primera de primera calidad sin nada de hueso y nada de eso a 21 mil pesos del kilo hasta usted lo puede conseguir en 10 mil pesos en 10 mil quinto peso del kilo de la libra a 20 mil pesos del kilo y entonces es más importante que el consumidor también tenga una mejor cultura del consumo y busque por ejemplo en las ofertas que se dan deben también entender esa parte hay unas calles supermercados que están haciendo ofertas y que deben aprovechar esas ofertas para evitar que se lesione el bolsillo de los consumidores yo creo que ustedes tendrán mañana por la firma del señor alcalde de la ciudad de Montería el decreto en el cual se oficializa estos precios de otra parte en un operativo que se realizó en el barrio Nariño en una vivienda fueron capturadas 11 personas e incautaron un total de 10 mil gramos de marihuana listo para su distribución en diferentes sectores de la ciudad de Montería el comandante de la policía metropolitana coronel Jesús Alfonso Díaz explica sobre este particular por parte de una información que recibimos de la ciudadanía de la presunta comisión de unos hechos que se estaban presentando en el sector Nariño más exactamente en una residencia que es considerada como un sitio despendido de estupefacientes al actuar con la colaboración y coordinación con la fiscalía realizamos los correspondientes procedimientos para llevar a cabo el allanamiento lo hicimos con personal de investigación criminal dando como resultado la captura de 11 personas judicializadas al igual que la incautación de más de 10.000 gramos de marihuana que equivalían a aproximadamente 2.700 dosis que habrían sido expendidas aquí en la ciudad de Montería estos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y esto nos permite lógicamente en el marco de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes de menores cantidades seguir trabajando en función de erradicar estas obras que es un esfuerzo y es un reto que tiene la fuerza pública con relación a todo el tema del tráfico de estupefacientes de menores cantidades entre tanto Gustavo esta tarde será el lanzamiento del plan Semana Santa Segura a partir de las 4 de la tarde en el parque Laureano Gómez de la ciudad de Montería por parte del comandante de la policía División Córdoba Coronel Carlos Vargas con el fin de garantizar la seguridad en el departamento de Córdoba durante la celebración de la Semana Santa Gracias Humberto de hecho ayer las mismas autoridades presididas por el gobernador del departamento de Córdoba presentaron el plan de seguridad de Semana Santa para la zona costanera y otros municipios del departamento lo que se va a hacer hoy en la ciudad de Montería es precisamente ya la estrategia urbana para el caso de la capital del departamento de Córdoba de hecho las autoridades militares aseguraron que para propios y visitantes que puedan recorrer con tranquilidad las vías del país específicamente en el departamento de Córdoba se ha armado un esquema de seguridad entre el ejército nacional la armada nacional y la misma policía nacional en jurisdicción de la décima primera brigada del ejército los ciudadanos podrán contar con presencia y retenes en los diferentes ejes viales hacia los municipios de Planeta Rica La Yesa Gunchinú La Partada Buenavista en el departamento de Córdoba así se ha indicado por parte del comandante de la brigada 11 del ejército para que se pueda tener una serie de medidas que puedan atender las diferentes circunstancias y garantizar seguridad y movilidad en el departamento de Córdoba con motivo de la semana En nombre de los soldados del ejército nacional manifestarles un cordial y afectuoso saludo de compañeros y amigos a todos los habitantes del departamento de Córdoba y en especial a los habitantes del municipio de San Bernardo del Viento que en el día de hoy nos acompañan decirles que los soldados del ejército nacional están comprometidos las 24 horas del día los 365 días del año en la seguridad de todos los habitantes del departamento de Córdoba los soldados del ejército nacional en especial de la decimoprimera brigada en esta región del país se encuentran desplegados de manera permanente a lo largo y ancho de la geografía del departamento por su parte el gobernador del departamento de Córdoba exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad en este departamento durante la semana santa ha dicho que para que propios y visitantes disfruten con tranquilidad y en cualquier época del año los paisajes y eventos que caracterizan esta sección del país debe garantizarse seguridad movilidad y presencia efectiva de las autoridades ese fue el mensaje que le envió las autoridades el gobierno seccional durante el lanzamiento del plan de movilidad y seguridad en semana santa previo a este lanzamiento hubo reporte por parte de las autoridades de capturas importantes entre ellos un presunto homicida con cargos de sicariato en Montería y en el departamento de Norte de Santander así se ha informado por parte de las autoridades y allí estaba un reportero de Montería Radio 38 y de Radio Pancenú en el servicio de GS Noticias Barney Berrocal Ayer Gustavo la policía metropolitana reportó importantes capturas realizadas en el departamento de Córdoba la policía metropolitana en coordinación con la Interpol capturaron en Norica a Omar Darío Negrete Quiñones alias Felipe Obraque Cabecilla de sicarios de la banda urbana Clan Usuga que delinque en Montería este hombre según las autoridades es el responsable de por lo menos 47 homicidios cometidos entre los años 2012 y 2014 en las ciudades de Cúcuta y de Montería fue capturado recordemos en el municipio de Lorica y espera que aclare su participación en estos homicidios también la policía metropolitana reportó la captura de 11 personas y la incautación de 10 kilos de marihuana en el barrio Nariño de Montería estas personas tenían una banda bien organizada que se dedicaba a la distribución de alucinógenos en el centro y en la calle 41 de la capital general de Córdoba Gustavo gracias Barney y antes de concluir dos notas bien importantes la primera está relacionada con una situación que es sujeto a este momento desde ayer mismo en horas de la noche por parte de la corporación ambiental Valles del Sinú y del San Jorge CBS hay una situación particular que se vive en la zona alta de el municipio de los municipios del Alto San Jorge al confirmarse una presunta contaminación de una arteria fluvial de acuerdo al informe entregado por parte de las mismas autoridades se tiene conocimiento que por precaución debe tenerse en estos momentos abstenerse los municipios del Alto San Jorge una serie de prevenciones en la adquisición e ingesta de agua proveniente precisamente de lo que corresponde a las actuales circunstancias a las arterias fluviales en ese mismo municipio hablan del municipio de Puerto Libertador allí se advirtió de una mortandad de peces en la quebrada del Salado no se conocen causas sin embargo ya la autoridad ambiental está tomando los mismos mecanismos de protección que puedan tomar las medidas preventivas y de otra parte que es una situación además preocupante hubo personas ayer con amenazas que llegaron a estaciones de servicio del municipio de Tierra Alta obligándolas a cerrar como advirtiendo un paro armado todavía las autoridades no se han pronunciado frente al tema pero en esta madrugada informaron que ya no son una ni dos sino son la mayoría de las estaciones de servicio que por temor hoy prefirieron no abrir en el municipio de Tierra Alta en el transcurso del día vamos a estar informando sobre esta situación 6 de la mañana 25 minutos ya viene Antonio Sánchez y periodismo actual y a las 7 de la mañana debates con invitado especial el segundo tiempo del gobernador del departamento de Córdoba a instancia de este programa feliz mañana las noticias de Montería Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados